Se acaba de fallecer el primer cajero de la música vellenata, su nombre es Julián Jaramillo Santana. Falleció a la edad de 99 años en la clínica de Los Altos de San Vicente en Barranquilla, donde lo tuvimos ocho días y el 29 de junio lo sepultamos en Urumita, Guajira. Él llegó a Urumita en los años 50, proveniente de Evitar Bolívar, un corregimiento de mate, allí tuvo durante más de 60 años, donde se relacionó con Escalona en su época, con Emilianito Zulaita y con Víctor Soto, que era el acordeonero de base de esa época. Él nos comenta que en aquel entonces el acordeón era solamente el acordeón, que el vallenato empezó cuando entró la caja y entró la guacharaca, que en aquel entonces los músicos del acordeón solamente tocaban este instrumento y que a él le tocó enseñar a muchos acordeoneros, que en aquel entonces cuando un cajero se atravesaba, el acordeón se paraba, porque no podía continuar, porque se atravesaba la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!